Bueno, don Julián Solano, presidente de la UNAFUT, ¿qué significa de este legado que usted le está dejando y este apoyo que usted da al proyecto de José Antonio y del mismo Javier Rojas? Es una obra invaluable, que lo hacemos con la intención, primero, de que las generaciones pasadas y presentes la disfruten. También para que las generaciones futuras recuerden la historia del fútbol de primera división. Porque es la única forma de que podemos evaluar qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Muy complicado todo el proceso, inclusive entiendo que se mandó a imprimir a China. Sí, sobre todo para bajar costos lo imprimimos en China. Sin embargo, pueden ver que la obra es de excelente calidad, incluso las fotos son de una resolución impresionante. Y usted que tiene experiencia en este tema, ¿verdad?, podría dar una opinión mucho más calificada. Bueno, es una obra que necesitaba el fútbol, o sea, es un legado que necesitaba el fútbol, recuperarse en memoria histórica. Sí, es una necesidad y cuando José Antonio Pastor nos llamó junto con Javier Rojas González, no dudamos en iniciar el proyecto. Sabíamos que era un proyecto para el cual incluso no teníamos presupuesto, porque no había un presupuesto en aquel momento. Pero dijimos, bueno, lo vamos a sacar de alguna parte y lo importante es que pudimos finalizar la obra.